Tienes una denuncia por agresión contra mi representado. ¿Ah? ¿Yo? Perdón, Wendy, pero tu representado me usó como un saco de box, ¿ok? Vas a tener que pagar las reparaciones por los daños físicos y psicológicos. ¿Ah? Claro que... ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Ah? Tu wewe podría interceder para que eso no pase. ¿Así? Ajá. Incluso podría ser que compartan los créditos de la canción. Ah, guau. Eso... Eso... Eso sería genial, Wendy. Ay, Vasco, yo... ¿Qué? Yo de verdad te quiero ayudar. Porque... Porque tú eres mi ex. Y tuvimos una relación muy linda. Sí, linda, linda. Muy intenso. Súper intensa. Claro que... ¿Qué, qué? Todo terminó muy mal. Ajá, mal. Mal, muy, muy, muy mal. Tú me choteaste horrible. Te choteé, ¿no? Ajá. Ajá. Ay. Y... Y yo era tu wewe. Mi wewe. Sí, eras mi wewe. No, 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 no. Qué par de trabajo. Wendy, no. Yo no te gusto. No, ese es... No, no. Ese es precisamente el problema, Wendy. Eres... Eres... Eres mucho. Demasiado. Excesiva y... Paliadamente bella. Así que, por favor, aléjate. Aléjate. No te lo suplico, por favor. Aléjate. Ni nadie. ¿Quién se va a enterar si pasa algo? Yo. Yo, yo me voy a enterar si es que... Si es que pasa algo. Qué gracioso. Y no, no me va a gustar porque... Porque yo estoy con Sofía y ella me ha enseñado sobre el karma y no quiero eso en mi vida, Wendy. No lo quiero. Ay, Vasco. ¿En serio crees en esa tontería? Eh... Creo que sí. Ajá. Yo creo que no. No. Suéltame, Wendy. Suéltame. Suéltame. Suéltame, por favor, que yo... Yo quiero a Sofía. Yo quiero a Sofía. Yo quiero a Sofía. Yo quiero a Sofía. ¿La quieres? ¿Y a mí qué? ¿A mí no me querías? Oye, esa es una buena pregunta. ¿Por qué contigo no funcionó y con ella sí? Es como para analizar el tema. A ver, ¿se podría decir que tú fuiste una especie de fiebre? Sí, una fiebre. ¿Una fiebre? Sí, es más, si me tocas la frente vas a ver que tengo como 40 de temperatura, Wendy. Lamento que te haya hecho sentir tan enfermo. No, no te preocupes, no es tu culpa. Obviamente. Es que, sinceramente, Wendy, como que nos falta algo, nos faltaba algo y ese algo sí lo tengo con Sofía. Con ella siento como un calor de hogar, como si pudiera ser más romántico. ¿Más romántico? Como que hay feelings, sentimientos, no solo es una calentura. Vasco, púdrete. Que te quede claro que te voy a destruir. ¿Por qué? ¿Qué hice? Al menos esta vez no destruyó mi depa.